La tristeza es una emoción profundamente humana, una respuesta natural a situaciones de pérdida, desilusión o cambio. A menudo se ve como algo negativo, pero en realidad es un aspecto vital de nuestra experiencia humana. Nos permite procesar nuestros sentimientos, reflexionar sobre nuestras vidas y crecer como individuos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una historia que no solo tocará sus almas, sino que también traerá un rayo de luz y esperanza a sus vidas. Recuerda que al final te dejaré como siempre cinco consejos que harán que tu mente cambie por completo la perspectiva actual. Comencemos. En un tranquilo bosque, donde el susurro del viento acariciaba las hojas y el sol jugueteaba entre las ramas, un cuervo se posaba solitario en una rama alta. Su plumaje, negro como la noche más oscura, contrastaba con el cielo azul que se extendía majestuosamente sobre él. Un día, este cuervo, cuyo corazón estaba cargado de tristeza, comenzó a llorar silenciosamente. Una de sus lágrimas, brillante como una perla, cayó suavemente en la mejilla de un sabio estoico que meditaba a los pies del árbol. El sabio, sorprendido por la sensación húmeda en su rostro, levantó la vista y descubrió al cuervo llorando. Con una voz serena y amable, le preguntó, ¿qué te aflige, noble ave? ¿Por qué lloras así? El cuervo, con un tono de desesperanza, respondió, estoy sumido en el abismo de la tristeza. Nadie me quiere, todos me desprecian y rechazan. La muerte sería un alivio para una existencia tan desdichada como la mía. El sabio estoico, cuyo corazón se llenó de compasión por el cuervo, le dijo con sabiduría, amigo mío, la felicidad no depende de cómo nos ven los demás, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos. Debes aprender a encontrar alegría en tu propia compañía. Pero el cuervo, incapaz de comprender las profundas palabras del sabio, siguió sumido en su dolor. Entonces, el gran sabio estoico, con una sonrisa tranquilizadora, propuso, no desesperes, amigo mío. Dime, ¿en qué criatura desearías convertirte? Poseo un poderoso poder que puede cumplir tu deseo. El cuervo, con un destello de esperanza en sus ojos, respondió, si realmente puedes hacerlo, me encantaría ser un cisne, admirado y amado por todos. Haré tu deseo realidad, dijo el sabio, pero primero debes averiguar si un cisne es verdaderamente feliz. Siguiendo su consejo, el cuervo emprendió un vuelo ansioso en busca de un cisne. No muy lejos, encontró a uno nadando grácilmente en un estanque. El reflejo del sol en el agua hacía que su plumaje blanco brillara como si estuviera hecho de luz. El cuervo se acercó y le dijo al cisne, eres tan hermoso, blanco como la leche. Seguramente todos te aman. Debes ser el ave más feliz del mundo. Pero el cisne, con un suspiro melancólico, respondió, no, amigo cuervo, no soy feliz. Aunque mi blanco plumaje es admirado, envidio a las aves de colores. El loro, con su vibrante plumaje, él sí debe ser verdaderamente feliz. Con esta nueva revelación, el cuervo voló en busca de un loro. Pronto lo encontró. Su plumaje era un arcoiris viviente. Oh, loro, eres tan colorido y hermoso. Debes ser el ave más feliz del mundo, exclamó el cuervo. Pero el loro, con una mirada sombría, replicó, no, amigo mío, no soy feliz. Vivo con el miedo constante de ser atrapado y encerrado en una jaula. El verdadero afortunado es el pavo real, con su cola esplendorosa. Él debe ser la envidia de todas las aves. Llevando consigo este pensamiento, el cuervo inició su búsqueda del pavo real. Tras un largo viaje, lo encontró en la jaula de un zoológico, donde multitudes se reunían para admirar su belleza. Cuando la multitud se dispersó, el cuervo se acercó y le dijo. Querido pavo real, tu belleza atrae a miles de personas. Mientras yo, el cuervo, soy rechazado y ahuyentado. Tú debes ser la ave más feliz del mundo. El pavo real respondió con tristeza. Siempre pensé que era el ave más hermosa y feliz del mundo, pero debido a mi belleza estoy atrapado en esta jaula. Y por si fuera poco, cuando la gente arranca mis coloridas plumas para adornar sus casas, siento un dolor inmenso. No, amigo cuervo, no soy feliz. Ante esto, el cuervo, sorprendido y reflexivo, preguntó. Si ni tú, con toda tu belleza, eres feliz. ¿Quién crees que es el ave más feliz del mundo? El pavo real, mirando al cuervo con ojos llenos de sabiduría, respondió. He observado detenidamente a todas las aves aquí, y me he dado cuenta de que tú, el cuervo, eres el único que no está enjaulado. Las personas no intentan atraparte ni limitar tu libertad. Si yo fuera un cuervo, podría volar libre y feliz por donde deseara. En mi opinión, tú eres el ave más afortunada del mundo. Estas palabras resonaron en el corazón del cuervo, quien por primera vez en su vida experimentó una sensación de felicidad y orgullo por ser quien era. Con el corazón repleto de gratitud, regresó al gran sabio estoico que lo esperaba pacientemente a los pies del árbol y le dijo, Señor, ya no deseo ser otro. Estoy satisfecho y agradecido por ser quien soy. El sabio, con una sonrisa serena y profunda comprensión, le dijo al cuervo, si reflexionamos con sinceridad sobre nuestras vidas, comprendemos que nuestra principal fuente de infelicidad es nuestra constante comparación con los demás. Siempre nos comparamos, y en esa comparación inevitablemente encontramos a alguien que parece tener más, alguien que parece ser más feliz. Pero la verdadera felicidad radica en valorar lo que somos y lo que tenemos. El cuervo, con su corazón ahora iluminado por la sabiduría, extendió sus alas y voló hacia el cielo, revoloteando con una libertad y alegría que nunca antes había sentido. Y así, cada vez que su sombra se proyectaba sobre la tierra, recordaba el valioso aprendizaje de aquel día. La felicidad verdadera se encuentra en la aceptación y aprecio de uno mismo, más allá de comparaciones y anhelos de ser otro. En cambio, debemos aprender a apreciar lo que ya tenemos. Debemos enfocarnos en lo que poseemos en lugar de siempre mirar lo que nos falta. La gratitud por lo que tenemos es una poderosa herramienta para encontrar la felicidad. Cada uno de nosotros es único y valioso, y cuando lo comprendemos nos convertimos en la persona más feliz del mundo. Sonríe y vuela libremente, amigo mío. Tras escuchar esta bonita historia, te dejo con los cinco consejos que te comenté al principio, los cuales quiero que escuches muy atentamente. 1. Enfrenta la realidad, no la evadas. Es tentador huir de lo que nos duele, pero la verdadera superación viene de enfrentar nuestras realidades más difíciles. No ignores tus problemas o emociones. Reconócelos y trabaja a través de ellos. La evasión solo ofrece un alivio temporal y, a menudo, agranda el problema a largo plazo. 2. La felicidad es un viaje, no un destino. No esperes llegar a un punto en tu vida donde todo sea perfecto y entonces serás feliz. La felicidad se encuentra en el proceso, en las pequeñas victorias y lecciones aprendidas. No hay felices para siempre como en los cuentos de hadas. Hay momentos felices y momentos difíciles, y ambos son parte del viaje. 3. Deja de compararte con los demás. En la era de las redes sociales, es fácil caer en la trampa de comparar tu vida con las versiones idealizadas que otros presentan. Recuerda que cada persona tiene su propia batalla y que las comparaciones son engañosas y destructivas para tu bienestar emocional. 4. La autocompasión es clave, no la autocrítica. Sé amable contigo mismo. Habla contigo como lo harías con un buen amigo que está pasando por momentos difíciles. La autocrítica dura y constante solo te hará sentir peor. Reconoce tus esfuerzos y celebra tus logros, por pequeños que sean. 5. La acción es fundamental, no el lamento. Sentir tristeza es humano y válido, pero quedarse estancado en ella no te ayudará a avanzar. Toma medidas, aunque sean pequeñas, para mejorar tu situación o estado de ánimo. Esto puede incluir buscar ayuda profesional, cambiar hábitos nocivos o simplemente hacer algo que te haga sentir bien. La acción genera impulso y puede llevarte a un lugar mejor emocionalmente. Espero que te haya gustado esta bonita historia y que hoy seas un poquito más feliz que ayer. Recuerda que si te encuentras mal, siempre puedes dejar tu comentario que como siempre te responderé. No solo quiero que me veas como un simple canal, sino también como un punto de apoyo cuando lo necesites. Si se te apetece suscríbete y si me dejas un like te lo agradezco. Me ayudas mucho para seguir haciendo contenido. Gracias y un gran abrazo.